Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Descubriendo Cerveza. En este tercer episodio vamos a probar una cerveza de estilo alemán fabricada aquí en Vancouver. Bueno, la cervecería se llama Downs y es famosa por hacer varios tipos de cerveza utilizando como base centeno, que el centeno canadiense es muy utilizado para hacer diversos productos, incluidos whisky. Bueno, hablar un poco primero de lo que es la Kolsch. Kolsch es un estilo de cerveza alemana de la región de Colonia y se caracteriza siempre porque tiene un sabor a grano dulce, a cereal dulce, ¿verdad? Por lo demás, en cuanto a colores, tiene que ser muy clara y brillante, puede tener un poco de sabor de fruta, pero no mucho, puede tener un poco de amargor, pero del lúpulo, pero no demasiado. En general es una cerveza que es muy sencilla, muy fácil de beber y que es un poco con este sabor a cereal más intenso. como veis, tenemos otra vez otra botella bomber, como ya os expliqué una otra semana, que es un formato muy extendido aquí. Bueno, primero la cerveza tiene un color dorado bastante intenso. No debería ser así, basándose en los libros, se supone que es un poco más clara. En cuanto a la espuma, sí que tiene una cabeza blanca, consistente, que se fija en el tema. Vamos a verlo. Vamos a ver qué percibimos en la nariz. Sí, efectivamente tiene ese olor de grano dulce. ¿Cómo explicarlo? Como si abres una bolsa de trigo crudo y lo hueles, es una clase de olor, sí. Quizá un poco de especia también, algo así como cardamomo o algún tipo de especia así. Efectivamente no es que tenga un sabor a grano, a cereal muy intenso desde el principio, pero sí que te deja ese regusto. Lo que sí percibo es un sabor un poco floral, quizá. En general es una cerveza fácil de beber. Tiene además un 5% de alcohol, no demasiado, no es muy fuerte. Tiene efectivamente, como dice en los libros en la teoría, ese regusto amargo al final del lúpulo. Pero sí, es un estilo que es aceptable, es similar a lo que podemos encontrar en España, cervezas comunes, pero con un punto más de intensidad que lo hace muy interesante y posiblemente algo más fácil de probar de principio, que por ejemplo una IPA que vimos en el primer episodio. Pero sí, es un buen ejemplo de cerveza. No sé cuáles se pueden encontrar en España fácilmente. Sé que hay una cervecería, cada cervecería que se encuentra de colonia quiere dar un poco su identidad, pero en general todas se van a limitar a hacer cervezas así, muy limpias y con un poco de cada, más centradas en el grano que en otra cosa. Así que nada, intentar encontrar alguna por allí, creo que quizá una que se llama Frulsch, la voy a dejar escrita en el blog porque la conozco, la puedo también encontrar en la tienda, y la veremos cuando empiece con las catas de cervezas alemanas. Y nada, espero que os animéis a probar una Kolsch. ¡Salud!